pato pato a ver mira no 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 es lampara del genio lo que pasa es que los de hypixel se la han pasado por el lago ah bueno ya me lo imagino la hacemos de oro no? si claro tio hay que hacerlo super guay bueno ni gamerz vamos a hacer esto o que? ehhh se lo se lo no te va a dar genio de la lampara bueno si si claro si es que estaba haciendo una estructura aqui abajo vale 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 es que queria que estabas haciendo digamos la parte de abajo sabes hombre si no estoy haciendo la parte por la que se aguanta sabes? un rollo así pero eso lo voy a cambiar por otro color lol que nalices si me ha dado un lagazo que flipes lagazo vale pues voy a colocar a ver voy a hacer el emmmm ehhhh subamosla un poco por favor subamosla y hago una pequenita Pero no la rompas, pero no la rompas, una pequeñita mesa por donde se aguante Pero no la rompas, vale, lo siento, lo siento Y hago la mesa, ¿vale? Si Y hago la lamparita, la lamparita ¿Dónde la empiezas? Aquí, a ver Primero tengo que ver con... Es que queda mucho mejor una lámpara Que se aguante en un sitio, no que quede en el aire, ¿sabes? Ya, bueno A ver, madera Madera, necesito Hierro, una gancherro Así queda bien, ¿no? Un momento Sí, así está bien Piedra Pero la vas a hacer en 2D O sea, en 3D, ¿no? Sí, lo intentaré La primera vez es la estructura Vale La base La lámpara por donde sale el genio por arriba, ¿no? Digo yo O sea, cuando la flotas, sale por un lado O sea, sí, sale por arriba como con humo Vale Ah, esto es muy grande ¿De base le dejo uno de distancia al bloque o así como está? Así, ¿no? Cambiándole un bloque Sí, así está guay Sí, así está guay Así está guay I think that's good Mmm, ya lo estoy pensando Losas Losas ¿Dónde? Es que necesito un material Que a ver si lo encuentro Que va a quedar muy chulo Bueno ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? No, voy a hacerlo así A ver, vale, vale ¿Te gusta así? Más o menos O más ancha que quieres Así está bien Estoy para hacer un genio En plan saliendo En plan Aladín, ¿no? Eso podría estar muy guay Eh, no, no Aladín, no El genio ¿Cómo se llama el genio? Ah, ¿kinator? No, ¿cómo se llama el genio de la lámpara, tío? El azul Ah, vale Eh... Ah, vale, vale Yo estaba diciendo Aladín Eh, pues... Creo que no se llama Aladín, ¿no? No, 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 Aladín Es el otro Pues... No lo sé cómo se llama Bueno, le llamaremos genio, ¿vale? Y ya está Vale, el genio Pero tiene un nombre Pero no lo sabemos Eh, vale ¿Qué lana podríamos usar? Para el genio Yo creo que esta Si no El color es este El príncipe alí, 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 a bá, bá Tatí, 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 tó Oh, dibujaríamos una mano frotando la lámpara Eso es muy difícil Uff ¿Eso se puede hacer? No lo sé ¿Alguna especie de tapete? ¿Tapete? Sí, esto que rodea Sí, sí, sí Con un carpet Yes Vale Con amarilla, ¿no? Para que dé el toque o no ¿Rojo? No sé Sí, rojo así En sentido Imperial 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 el puzo Vale, voy a colocar Todos estos aquí Este video ha sido patrocinado Lo voy a dejar así Ay, parece que se está haciendo la bandera española Por un momento El príncipe alí Voy a hacer algo que nunca he hecho, Celo Es usar Usar Banners ¿Pero estás haciendo la mano, de verdad? ¿O lo estás haciendo en el texto? Estoy haciendo... La mano Ah, qué guay, qué chulo Eh, hacemos algo en el suelo Pongo carpet en el suelo ¿Por qué no puedo usar banners, tío? Voy a poner el carpet aquí Porque te odia la gente Quedan dos minutos Pues nada, no puedo usar banners Porque te odian Los de Hypixel No, pues sí me odian porque... No sé El príncipe alí 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 Joder, ahora quiero saber cómo se llama el... El señor ese Poniéndolo en los comentarios Es que hoy quería ver a Aladdin Yo, cuando como, no veo la tele Sino que me pongo una película, una serie o lo que sea Y hoy quería ver a Aladdin Pero he dicho No, venga, me voy a poner otra cosa Y me he puesto la peri esa de Frankie Winnie ¿Se llama? ¿Frankie Winnie? Frankie Winnie Sí, de Tim Burton Pero no la acabo de ver ¿Frankie Winnie? Frankie Winnie, sí Es un niño muy bonito Que se llama Victor Tiene un perro Y bueno, no digo nada más Ok Y pasan cosas Eh... A ver ¿Te gusta? Mira Lol Me gusta mucho, tío Mira, yo estoy haciendo aquí una especie de... Como... Alforma roja Y le voy a hacer una especie de bordado Si queda bien Tienes un minuto, celo, eh Ya ¿Y qué hago? Eh... Rellena por donde yo no coloque... Vale O sea, por detrás Vale Yo siempre por eso estoy Poli Pero que no es sentido, en plan... Ya, ya, ya Tú llegas primero a la meta y yo llevo segundo, ¿sabes? Vale, y ahora el bordado... Mmm... ¿Lo continuamos o lo dejamos hasta ahí? Ah, y el negro, negro, negro El negro deberían rodearlo Que puede quedar muy guay No va a dar tiempo, celo Pon por el otro lado negro Se va a dar tiempo Y da así Y da así Sí, se queda tiempo ¡Holí! ¡Ah! Si tuviéramos a ver y no daría tiempo Pero como somos algo rápidos ¡Holí, no! ¿What? ¡Holí, tío! ¡Holí! 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 ¡Holí, acabalo! Ya está ¡Holí, holí! ¡Holí, ya, ya! ¿Qué has hecho? ¡Holí, tío! ¿Pero qué se estaba haciendo, tío? ¡Lol! Le hemos liado, parda Bueno, a ver si a la gente le gusta Es que lo malo es que se nace por ahí, ¿sabes? Entonces a la gente ya nada más entrar Tío, por favor, o sea ¿Are you guys recording? Sí, lo estamos Votadnos bien porque os vamos a matar ¿Y esto qué es? Una lámpara en... Parece un barco, ¿no? Sí, pero se han centrado más en otra cosa O sea, no me gusta la lámpara Yo también Porque la lámpara nos han centrado Y es lo que tienen que centrarse Digo you ¿Y esto? ¡Oh! ¡Aladín! ¡Se han copiado! Bueno, sí ¡Holí, es igual! ¡Lol! ¡Qué chulo el genio! ¡Qué bonito! Mira, le voy a dar un ok Porque quiero ganar yo Que le daría un good A un epic Si estuviera jugando normal, ¿sabes? Pero... ¿Y esto qué es? Esto es... Esto es algo que no han conseguido, ¿no? Oh, es que yo creo que la gente Ha tenido en cuenta todo el rato a Aladín Y... Pero esto es Aladín, tío ¿Lo tienes con Aladín? Ay, no lo he visto A ver, esto es parecido al muerto Ah, y esta me gusta, ¿ves? Esta ha hecho muy bien la lámpara A mí me gusta Esta uno que... Ya, pero no tiene forma por donde sale el genio O sea, no lo sé No tiene nada O sea, ha hecho la lámpara No lo han acabado, creo yo, ¿eh? Porque... Por la forma que tenía ¿Y esta? Ah, esto es un templo ¿Qué pone? Test door Está muy bien, ¿eh? Test door O sea, los colores están muy guays Este tío tiene potencia Pero no entiendo los laterales ¿Qué es lo que tenía? No, ni yo, ni yo ¿Y esto? Ese es de Aladín, pone Bueno, eh... Sí, eh... Bueno, te voy a dar un ok Porque eres español Pero... Aladín va con dos des Ay, este me gusta Porque es un Aladín Bueno, un Aladín Un bicho diferente Ya, pero... Uff Pero no me gusta No me gusta, ¿eh? O sea, el suelo está guay Que se haya trabajado y tal ¿Por qué lo hacen que puedo usar panel Si yo no puedo usar panel ¿Qué pone? Celopan Y pone Oli Oli, mira, y pone Oli Oye, le doy un ok Porque mola Porque pone celopan y ya está Pero a ver, tu dibujo, a ver Porque quieres que te diga Pero por poner celopan Molas mucho ¿Y esto qué es? Una lamparita Pero esto parece una tetera Es una tetera Que empieza a chillar Cuando... Como una especie de error Que sale la tetera chillada En plan... ¡Pelo! ¿Esto qué es? En plan... ¡Oli! Esto, creo que lo que ha hecho Es una especie de... Una lampara para estudiar Sí, una lampara para estudiar Te voy a decir un flexo Que no me sale la palabra Ah, pero gralo Una lampara para un genio Entiendes, porque estudias Como... ¡Qué bueno! Este es el mejor ¿Esto qué es? Legendary En Portugal This is the genuine lamp Legendary To save Genial Lamp This is Portugal This is the genuine... Bueno... ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Hemos ganado! ¡Lol! Es que... Es que... Somos el genio De la lampra ¡Lol! Oli ¿Eres consciente De que hemos hecho Un muy buen trabajo? Soy consciente, tío Somos los mejores ¿Entiendes? A ver Yo tengo que reconocer Que Oli Ha hecho un gran trabajo Yo he hecho una gran mesa Pero... Has hecho una muy bonita Lámpara Y un bonito genio Pero bueno Creo que nos ha quedado Bastante chulo Es un genio Unidos para llegar a muerte ¡Ah! Vale, vale La hacemos roja Sí, sí Claro Tío Tienes que ser como colorida Vale Vamos a hacer la metálica Entonces ¿Qué color Podríamos usar? Telo Yo sería En rojo Un gris Para adentro O sea Hacer la estructura A ver Yo la estoy haciendo ya O sea No sé si me ves Yo voy a hacer Yo cogería iron Para hacer una especie de dibujo Con iron Vale Pues también podemos hacerlo con iron Así la estructura, ¿no? Más o menos Oli ¿O cómo? ¿O no? Sí, pero no Sí No tan grande Bueno, sí, vega No tan grande Sí, sí, sí Hay que hacerlo rápido, eh Vale, es que como tenemos que hacer sandwich O así Hombre, tenemos seis minutos Para hacer más o menos construcciones Bueno, estamos con Oli Que está un poquito sobado Pero no va a sonar No estoy sobado El problema es que El problema es que la vida Me surge de cosas Ya, claro Eh Lo junto, ¿no? O sea, sí ¿Verdad? O sea, rollo Vamos a hacerla abierta ¿O cómo vamos a hacerlo? Claro, abierta Que esté abierta, ¿no? Y que dentro tenga sandwich Uff Si sabes el trabajo de hacer eso O es muy complicado No, pero entonces Hacerlo rápido O sea Rellena rápido Celo Porque no me va a dar tiempo Que tengo menos siete minutos, eh Ya, vale Entonces Abierta Ah, pero abierta por arriba Tiene que ser, ¿no? O por un... Claro, entonces No, déjame Entonces hacemos Vamos a hacer así si quieres Mira A ver, te veo, te veo Ajá, así Ajá A ver, como abierta Claro Pero ¿Por dónde se abre? O sea ¿Cómo se abre eso? Una bisagra, ¿sabes? Es como hop Ah, vale Pero por los dos O sea A ver Es una caja, ¿no? Entonces Está abierta Ah, no Bueno, di, di, di Haz Hombre Es que no Es que una lunchbox Se abre por la mitad Creo Y tiene una especie de bisagra, tío Claro Entonces Tú lo ves desde arriba, ¿no? Lo de dentro Claro No, no Mejor vamos a hacer una cosa Vamos a hacerla como cerrada Sí Y le ponemos un asa ¿Vale? Dos asas, ¿no? O como O sea, una por cada lado O es que no sé muy bien Ahora mismo no caigo en No, no, no Un asa O sea Es un asa y tú la abres por Una especie de Bueno, yo Yo es que no veo muchas pelis americanas Pues Pero bueno A ver, ¿nunca has visto la banda del patio, tío? Sí Pues Se lo llevaban los niños ahí Tío, no, no Curo de la banda del patio Ah Lo que podemos hacer en una lunchbox Es ponerle una marca Por ejemplo Una marca así como Reconocible Como la de Coca-Cola, ¿no? Así con las rayas de Coca-Cola Blanco Ah, entiendo Vale Vale Vale, eso me gusta Vale, perfecto Y ahora sí La gente va a gustar Además es como un poco Old school de esos Vale Y alrededor de la Cajita ¿Qué puedo hacer para ir decorando? Eh Ya te digo Pues Alrededor de la cajita Nada Simplemente nos centramos en la cajita Que es lo que nos han pedido Vale O sea, ¿no cambiarías el suelo? Ni nada Ah, el suelo ya Ya veremos al final No hay problema 4 minutos y no sé qué hacer Vale Vale, puede ser el suelo yo De aquí ¿El suelo de qué? ¿De dentro? Sí, de dentro ¿Sabes qué estaría guay, tío? Que nos diera un world edit Para usar aquí Oh, si tirábamos world edit Seríamos los malditos pros Hombre, porque ya tenemos experiencia No celo Bueno A ver Tampoco seríamos unos pros Pero no sería más fácil construir Eso es seguro Ya, pero habría gente Que haría unas cosas que flipar Ya, eso también Y nosotros quedaríamos como Ok Hombre, hay gente Que con los 3 minutos Del build pattern normal No sé si son 4 o 5 O 3 Son 5, sí Eh, pues Con WallyD Podría hacer Fantásticas cosas gigantes Ahora, ¿qué estás haciendo? ¿Lo del Coca-Cola que decías? Sí Sí, sí, sí Pero no sé cómo me va a salir Pero bueno Voy a intentarlo Esperate Así Yo creo que queda bien, eh Pero que le dé la vuelta Claro, claro O sea, hay que repetirlo en el otro lugar En el otro lado, perdón Pero que haya como una continuación, ¿no? ¿O no? Algo así No lo sé, la verdad O sea, que haya como unas rayas Y que se vayan repitiendo No sé Yo lo haría así Sí Si quieres Vale Eh, ¿quieres que haga? Un momento No, de momento voy a cerrar la caja Porque tienes que cerrarla Pero ahí dentro no vamos a poner nada Eh Podemos ponerlo fuera, el sandwich En plan, que ya lo hemos sacado Y ya hemos cerrado la caja Que no Vale Pues voy enseguida a cerrarlo, ¿vale? Acabo esta parte de aquí atrás Sí Y me puedo basar Nos quedan dos minutos y medio Yo creo que hay tiempo Hay tiempo Si es que Ibas muy rápido Y yo, bueno, vale Pero Es más, podemos hacer El suero ya no lo podemos sustituir, ¿verdad? Sí, sí, podemos Todo el rato Ah, sí Ah, incluso podemos romper Ah, no Podemos romper un bloque Pues Alrededor de donde está Colocar madera Como simulando que está encima de una mesa Oh, eso ya ¿Sabes? Y también Colocar la mesa O sea, el suelo Pero el ¿Qué? El pattern De Bueno, da igual No, no, no da igual No, no pasa nada Si no se repite O sea No, sí, sí Como son rayas Son rayitas Son rayitas Vale, pues voy a quitar todo esto El sandwich Como de grande Lo hacemos Haces tú el sandwich Cuando acabes Y yo voy colocando el suelo ¿Cómo voy colocándoselo? El suelo de madera Que te he dicho Colocar todo esto de aquí Te he dicho que no va a dar tiempo Que sí que va a dar tiempo Ah, bueno No va a dar tiempo 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 Ya lo he quitado Rellénalo, anda Vaya fail Vale, pues tenemos que hacer el sandwich Que no lo tenemos Tenemos un minuto Hay que hacer un asa, tío Si no, esto no es una caja Esto no es nada, tío Vale, pues venga Ves haciendo el asa Mientras yo Vuelvo a hacer la que he liado Vale Vale Yo vuelvo a colocar todo Ya lo veis Es que soy maldito Tonto Bueno, un minuto Si es que al final Me iba a dar tiempo Poli, tío Ya verás Bueno Pero con un cobre selicioso No sé yo qué hiciste Eh, ah, voy a hacer una cosa Que puede dar bien Que pones en las esquinas Y pones las de De negro No, no de negro Sino que como una especie de Mira, míralo Como protegiendo Sí Si es que lo ves Ya, yo ya Te entiendo Yo ya Pero así parece como un cofre, ¿no? Es que es lo que es Una lunchbox O sea, si no lo has visto nunca Es que ahora mismo Ya te digo Y ahora yo como hago un sandwich, tío O sea, tú piensa Pues tienes 30 segundos para hacer un sandwich Un triángulo De color ¿De qué color? ¿Naranja? No sé No Mejor no lo hagas No, mejor no hago ningún sandwich Y ya está ¿Hay esto? Bueno, yo no toco nada de esto ¿Y por arriba nada? Eh, no Ah, pero es que esto se abre de aquí, ¿no, Oli? Claro Amigo, vale Pues yo decía de haberlo hecho abierto Y que de dentro se viera la comida Claro, pero es que es más complicado Vea esto Ya, es complicado Pero vamos a ver Qué han hecho nuestros compañeros Eh... ¿Y esto? Es que yo ahora mismo estoy muy espeso ¿Qué es esto? No, esto está muy mal Esto es un... O sea, a ver Yo he dado un ok No tiene ni... No tiene ni... ¿Ves? Esto, 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 esto Decía yo Y decía algo así Pero esto es una cesta de picnic, ¿sabes? Esto no es una lunchbox No sé Es que yo como no sé lo que es una lunchbox Hubiera hecho esto también Bueno, voy a dar un ok Lunchbox Ay, qué guay Es una chica que quiere coger su lunchbox Sí, sí Yo tengo razón O sea, esto no es... O sea, a ver, a ver Está bien, pero... Yo les voy dando ok a todos Sí, sí, sí También le doy ok a casi todos Y esto... Esto es la lunchbox de la muerte Esto es un super pop Esto es un super pop Pero tiene ahí, si te fijas Es un helado, ¿no? Es un helado de vainilla y fresa Hay vainilla o algo así raro No, es que yo he dado su sangre Un sándwich de mortadez Ah, un sándwich A ver, esto... Ah, ves, es que todo el mundo la ha hecho abierta Es que es lo lógico Ya, pero mira, este por ejemplo Lo han puesto Asa Hala, así que le bajo la puntuación Ah, sí, se ha puesto Asa Y es que como no sé lo que es esto Pup Pup porque no sé la comida que es Y esto Ya Ah, esta se abre por arriba Y guarda aquí, pues, arena Ah, es un sándwich de... Ah, qué chulo el sándwich Un sándwich y... Está, está, está bien Bueno, un... Ok, ok, ok It's good Ok, ok, it's good ¿Y esto? Mira, digo, es un tío con la cabeza aplastada En plan... ¡Ay, el matón! No, mira, lo controlas tú En plan, te pones aquí y lo controlas ¿Pero esto qué es? Esto de aquí delante No sé Ah, yo no lo he botado ¿Y esto? Esto es una... Un super pup Esto es un super pup Porque esto es coger los materiales más... Guays, por decirlo así Y además no hay nada dentro, ¿sabes? ¿No hay nada dentro? ¿Cómo lo sabes? ¿Puedo entrar? Sí, hay un agujero Ay, qué chulo Pero esto que tiene bombones aquí ¿Cómo han puesto esto? ¿Cómo se hace esto, Oni? Son cabezas, tío Ya, pero ¿de dónde las ha sacado las cabezas de colores? Ah, puedes usarlas en el inventario Oh... ¿Y esto? A ver... Aquí hay una caca Una caca dentro, ¿no? Esto es una caca Pues toma, caca Ah, es una caquita Tal vez es una... Lunchbox japonesa Y eso es... Sushi de ese raro Yo qué sé Yo, la nuestra... A ver qué dice la gente Yo veo mucho color rojo en las manos Me veo algún ok La gente es muy troll, la gente es muy troll, tío Me veo algún ok Oh, he visto que creo un epic Pero no sé si nos habrá votado epic Es que ese epic, tío, no es la nuestra A ver, yo creo que si la habíamos hecho abierta, ganamos Y yo creo que no vamos a ganar Pero es que no da tiempo Porque, no sé, no teníamos pensado Ya, es que yo no entendía ni lo que era Anda, mira ¡Hemos quedado cuartos! Está bien, tío, está bien Oye, pues para ver lo que hemos hecho Aunque no entiendo sinceramente por qué ha ganado esta Pues chicos, chicas Espero que os haya gustado mucho este vídeo de Beat Battle Donde hemos hecho una lámpara muy buena Y una especie de... ¿Cómo era eso? ¿Una cosa de la merienda? ¿O...? Eh... Una Lunchbox Una Lunchbox Pero es que... Sí, no sé cómo llamarlo Pero bueno, una Carme... ¿Carmeñola? Es que no sé cómo se dice en castellano Una... Caja de almuerzo Sí, una caja de almuerzo Comida, cena, lo que sea Una caja de comida Que, bueno, hemos hecho a nuestra manera Pero bueno, si os habéis divertido Os lo habéis pasado bien Y queréis más Beat Battle Pues dejad en los comentarios Si preferéis que juguemos individualmente Comentadlo también Y si echáis de menos al malo de Bray Pues también podéis decirlo Así que chicos, nos despedimos Bray, si nos estás viendo Un saludo y te queremos Y adiós Nos vemos, Bray Adiós, chao, chao Chao, 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 bolito Chao, chao